Sí, una divina. A Rebeca la conocí siendo un chavito de 12. Tenía una escena con el Tirantes en Lagunilla, mi barrio. Ahí la conocí y mi papá era muy amigo de Alejandro y de ella, por lo tanto fueron cercanos a mí. Les hice la primera película que produjeron como pareja Alejandro Camacho y Rebeca Jones, la protagonicé yo, junto con Arcelia Ramírez. Era una mujer a la que yo admiraba. Quería, de carácter extraño, sui generis, y tenía un gran sentido del humor. En cuanto leí lo de la muerte me vino a la mente las grandes carcajadas, porque tiene una manera de reírse muy fuerte, y nuestras pláticas absurdas. De verdad, quien nos oiga o quien nos esté viendo va a decir que estamos enfermos de la cabeza, porque no tiene ningún sentido. Gran pérdida. Canito, sé que llevaban mucho tiempo de no estar juntos, pero pues es la mamá de su hijo, y que a mí no me vengan, es la mujer de su vida. Debe de estar pasándola muy mal, yo sé lo que son esas pérdidas. Le mando un abrazo enorme, fortísimo a su corazón. A Max lo conocí de bebé y de niño, si lo veo no sé quién es, pero también le mando un fuerte abrazo. Terrible pérdida. Gracias.